¿Qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad? Como ven en el calendario, creo que es el 3 de febrero la primera clase que tenemos aquí. Así que feliz Navidad y feliz año nuevo. Si quieren que dialoguemos podemos hacerlo y si no nos despedimos para la Navidad. Hay diálogo. ¿Qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad? No. Eso es hacer un favor a la Iglesia. No hay que hacerle este favor. La Iglesia se ha equivocado sin saber que se equivocaba. Ojalá, ojalá hubiese tenido listeta suficiente para ver cuando escamoteaba verdades haberlo hecho para hacerse con el poder. No. Los eclesiásticos son gente normal, tirando largo. A veces no son normales. Pero quiero decir que son hijos de las ignorancias de su época. Y sobre todo en la historia de la teología está muy claro. Bueno, algunos eclesiásticos han tenido intenciones de hacerse con el poder, pero la Iglesia no. La Iglesia decía lo que sabía y callaba lo que no sabía. Por ejemplo, la visión de la Navidad que hoy tenemos, bueno, es un aspecto de la infancia. La Navidad que hoy conocemos forma parte del misterio de Navidad. Es decir que, a través del caminar de la evolución de los tiempos, cada vez nos acercamos más al misterio de Navidad. Pero para esto necesitamos el caminar de la humanidad. Y así como Cristo llegó cuando los tiempos estuvieron maduros, que dice San Pablo, ahora a partir de entonces los tiempos siguen madurando. Y madurar significa estar titubeando entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Y hubo en la Edad Media, durante mil años, una lectura del Evangelio que era puramente lógica. Hoy no es lógico, hoy es simbólico. Era puramente lógica y entonces llevaba al tema de la culpa original, que no es del Evangelio, es del Antiguo Testamento, más la explicación de la redención del hombre. Y aquellos hombres, abuelos nuestros, con buena intención, bueno, abuelos nuestros si eran eclesiásticos, no, teóricamente, pero con buena intención fueron tirando del hilo y sacando las conclusiones que han llegado hasta nosotros, sobre todo hasta mí. Ustedes son más jóvenes, pero yo todavía he bebido de la Edad Media muchos años. Llegan hasta nosotros, pero de golpe, no sabes cómo, como el muro del oriente, se cae el muro y dice, pero si esto continúa, claro. Durante la Edad Media, pues, se ha pensado este bloque y se ha estado en el bloque y de golpe se hunde el muro y dices, pero esto sigue. Y como ahora viene el mundo de lo simbólico, te mete lo simbólico y dices, anda, esto es un mundo nuevo, claro. Pero yo le digo a usted que yo no la engaño a usted, yo le digo todo lo que sé. ¿Y sabe lo que le digo? Que dentro de 50 años, esto que digo yo, también dirán con usted, ¿y qué hacía aquel señor engañando al pueblo? Porque estoy engañando, no es esta la verdad, está más allá, también es verdad, como lo era en la Edad Media, pero está más allá la verdad. Es decir, que no hay malicia, por lo menos en mí, y en mis antecesores tampoco, en muchos de ellos, algunos sí, desde luego, desde luego. Pero que cuando enseñamos, ahora, por ejemplo, estamos descubriendo la simbología, redescubriendo la simbología, y vemos unos paisajes por allá lejos, dentro de 10 o 15 años, que son increíblemente fecundos, a los cuales a lo mejor no alcanzaremos todavía, y cuando se alcancen, la gente los alcancirá, pero los de 1989 eran idiotas perdidos. Y alguno dirá, idiotas, listos, sabían, pero no decían. No, yo prometo que aquí no es verdad, no es verdad. Y así es la historia, es decir, ojalá yo supiera más de lo que digo, ojalá, pero es que resulta que no, que digo solo lo que sé, y a veces cosas que no sé, encima. Lo que pasa es que esa manera de decir a la Iglesia le dio un gran poder, y eso ya le ha hecho perfecto, gran poder en lo temporal y gran poder en lo espiritual. Sí, sí, pero yo todavía diría, eso es verdad, la Iglesia ha sido poderosísima hasta ahora, pero lo que yo no acabo de aceptar, y además la experiencia me lo demuestra, es que el poder, si no hubiese estado en sus manos, hubiese estado en mejores manos. Esto no lo veo nada claro. Nada claro. Sobre todo conociendo la Edad Media, que la conozco relativamente bien. Nada claro. O sea, yo no, no, no soy capaz de abofetear la cara de ningún abuelo mío. Veo que hay gente que sí que abofetea fácilmente. Me temo que no tiene abuelos, y es una desgracia porque habría que explicar de dónde vienen entonces. Pero, no, no, yo soy muy respetuoso, incluso con los que se equivocaron. Si hay malicia, se demuestra, y se perdona incluso. Ahora, si hay pura ignorancia, no. Bueno, y además, repito, esta idea del poder en la Iglesia, a mí me duele personalmente, sobre todo hoy, cierto poder en la Iglesia. Pero repito, que la historia va demostrando que, pasado a otras manos, no mejora mucho. Entonces uno dice, pues mira, habremos de aceptar... Bueno, es que el poder es un mal, sin duda, lo dice San Lucas, está en cero. No, pero que los males igual están en otras manos, menos mal. Bueno, pues es lo que pienso, es lo que pienso. Pero a lo mejor seré tonto dentro de diez años, ¿eh? Las esencias de Dios, tengo entendido, que son tres. Son la inteligencia, la fortaleza y la vida. Entonces, el volcarse únicamente con el amor como niño, o el volcarse solamente como Aristóteles en la inteligencia, no es un mal andar para la humanidad. Hay que cumplir las tres esencias y volcarse en esas tres esencias en la humanidad. Sí, señor. Perfecto. Pudo parecer que la explicación de la vez... Esto se llama Zwei-Stufen-Theologie. Es decir, cuando uno habla, no tiene más que un plano. Ojalá fuéramos tridimensionales al hablar. Y pudiera decir yo lo que digo, más lo que no digo. ¿Qué habría que decir? Claro, hablando de la Navidad, como es el niño el que vence, me centro en el niño. Pero es que este niño tiene inteligencia, y tiene imaginación, y tiene acción por delante. Está claro. Pero como esto ya se da por sabido, o por dicho, y además por practicado en nuestra humanidad, uno prescinde y va sobre la línea del niño. Ahora, evidentemente, el niño es un niño que tiene corazón, tiene programa y tiene inteligencia. Eso está claro. Sí, sí. O sea que lo unilateral es un defecto de expresión inevitable en un hombre. ¿Ves? Que dentro de diez años será tonto, o quizá antes. Yo creo que los apóstatas son porque nunca me han escuchado. Eso no lo sé. Pero sí que me sabría muy mal que hubiera apóstatas después de haberme escuchado. Si me sabría. Eso es verdad. Muy mal. Gracias. ¿Qué relación hay entre la Navidad y la resurrección? Toda, toda. Cuando en la Navidad, los que la presencian, los que están en el nacimiento, son los pastores, los maos que estaban esperándoles, y en la resurrección, pues son los discípulos. Claro. Que son los mismos. Son los pastores. Esto va por generaciones. Pero yo creo que mejor esperemos a explicar un poco la Pascua, porque la Pascua es ya la trascendencia. O sea, bastaría que te dijera que Lucas y Mateo, que son los dos únicos que cuentan la infancia de Jesús, escribieron los evangelios de la infancia, los dos primeros capítulos después de todo su evangelio. Todos los evangelios empiezan con la predicación de Jesús. Y estos dos añadieron los capítulos de la infancia después. Es decir, que la infancia de Jesús solamente puede ser entendida después de los relatos de la Pascua. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, como Cristo es modelo, traduzcamos, como hemos hecho con las estrellas. A partir de ahora, verás estrellas en todas partes. Pues aquí estamos en lo mismo. Los evangelistas solamente supieron leer bien la infancia de Jesús desde la luz de la resurrección. ¿Esto qué quiere decir? Que el niño que somos solamente se entiende después de haber estado en la eternidad, después de la resurrección. Fíjate qué definición. El hombre, la vida del hombre, sólo se comprende si se acepta que es inmortal. Pero todos lo sabemos por la resurrección que hay que explicar luego largamente. Como vivimos actualmente, el niño está completamente muerto de un auténtico aborto. Es decir, no sonríe. Basta servir a un servicio público cualquiera, método, autobús, tal, circulación, a ver lo que quiera. La sociedad de consumo ha matado. Y el poder, evidentemente que muchísimas veces, por desgracia, la protegería solamente pasó al poder político. Pero sí, eso siempre sigue matando. Claro, la economía, la actitud de la política, el engaño, todo eso, ha vaciado a un hombre de contenido. Y no se ama, no se entiende. Y claro, la realidad hay que aceptarla. O sea, que antes de ayer que yo, una madre, que yo no era mágico, ni de él, ni de él, pero era un eroginoma. Levanta el brazo, lleno de hematomas. Y además, y tú no casaste un hijo cinco años, sí. Pero es que además, es que no, es que ya se marchó, sí. Pero es que además se lió con el jefe, mi exmujer. O sea, es decir, es terrible. Todo esto es lo que hemos creado todos. Claro. O sea, fíjese si es terrible. Esta mujer pierde el trabajo para apoyar, mediante el estudio, hombre, a su hijo. Ya viene de Valencia, pero cómo se ha vendido usted Norma Conn, si son unos golpes y unos sinvergüentas. Y nos permite el Estado, que unos desarmados, y te viene un juez, afortunadamente, que es un poder aparte. Allá engañados de Norma Conn. Terrible esa tragedia de esa madre, con tres varones, y tal. Y entonces, claro, voy a cambiarme, quiero cambiarme. Cambian de médico, en uno y otro, que yo no era médico de ninguno de ellos, era un médico de familia. Por otro lado, un señor que se había jubilado hace tres años. Terrible. Y van buscando. Digo, este embolado, ¿a mí quién me va a meterme en este embolado? Pero evidentemente era la Navidad. No, y hay que meterse. Hay que meterse. Entonces, ayer, aquel embolado, terrible. Evidentemente, pasaba de una drogodependencia de heroína, a, dice esto que usted me ha dicho, no lo digo nunca, a Bumpres, a darle rovinol para que duerma. Unos brincos, estaba dando, lo sentía a mi lado, unos brincos terribles. Es que es cremúsculo, es que el mono me vuelve loco. Es terrible. La sociedad frente a esto, claro, lo digo esto, en la misma parroquia, los definidos, me ponen cuadriculados. El 10% que viene a misa, esos son los que se van a salvar, más o menos, decía el día este, también, 26. Es terrible, es terrible. Y claro, probablemente esos son los que no lo van a hacer. Y los demás intentan buscar a vos. Pero, bueno, esto me ha pasado a nadie y me he puesto a llorar. Es terrible. Bueno, esto demuestra lo que estamos diciendo, que el poder, el poder es peligrosísimo. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Es posible que a través de Herodes la infancia se salve. O sea, Herodes mató a los niños, pero el Mesías se salvó. Es decir, que la humanidad, a través de los tropiezos, si es niña, al final flota siempre, y lo que dejamos en el camino son glorias. Y se salvan, evidentemente. Había otra pregunta, no sé por dónde, ya nos vamos, porque si no será tarde. ¿Estamos descubriendo el idioma simbólico? Es un esfuerzo que hay que hacer, sí. Cuando Marcos estuvió allá por los años 70, ¿se le entendió claramente lo que decía? Sí, 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 claro. Es, la vergüenza, es que, otra teología de dos etapas. La vergüenza es que nos hayamos tenido que, que yo me haya tenido que esforzar durante una hora, hora y media, para que ustedes y yo nos entendiéramos en el lenguaje del símbolo. Esto es una vergüenza. Esto dentro de diez años también se reirán. Pero, ¿cómo? O sea, que aquella gente del 90, para entenderse sobre símbolos necesitaba una introducción de una hora. ¿Qué? ¿Qué carabano que les pasaba a aquella gente? El símbolo forma parte del tejido del hombre. El tejido humano es simbólico. Bueno, entonces, ¿cómo se explica? ¿Qué clase de hombres eran? Que siendo tejido de símbolos, para entenderse en símbolos necesitaba una introducción de una hora. La gente perdía. ¿Ves? ¿Ves otra vez la humanidad por dónde anda? Sin embargo, es verdad. En cambio, en la época de San Lucas, después, bueno, todo el siglo I, Cristo mismo, hablaba en parábolas constantemente. El siglo I, el acceso al símbolo era inmediato. Y además, es mucho más inmediato, mucho más claro el símbolo, porque es perceptible incluso sensualmente, sensual de sensus, por los sentidos, es perceptible, es mucho más inmediato y conmovedor que la palabra. Ahora, cuando el hombre hablaba, empezó a hablar, que fue muy tarde, y hablaba mal, con pocas palabras, rápidamente se dio cuenta el hombre de que las grandes cosas no le cabían en las palabras. Y entonces, ¿qué hizo el hombre? No se rindió. El hombre inventó el mundo de los símbolos. La pintura, la música, la danza, la fiesta, son mundos simbólicos. Y el hombre primitivo, que se movía muy mal en la palabra, se movía como un rey en la danza, en el símbolo, en el cántico, en la pintura. Piensan, pinturas de alta, mira lo viejas que son, por ejemplo. Y todo ese mundo, después del racionalismo, después del renacimiento para acá, se nos ha perdido. ¿Por qué hemos dignificado tanto la palabra? Es una maravilla, ¿eh? Es decir, hemos hecho de la palabra un Nobel, como el de Cela, la palabra bien dicha es una maravilla. Claro, nos hemos enamorado tanto de lo que somos capaces de decir, que hemos dejado aquí al lado, pues, todo esto otro mundo. Claro, ahora ya hemos agotado, o no, yo qué sé, nos hemos cansado de la palabra hermosa y buena y del buen decir, y volvemos a decir, pero aquí hay infinidad de cosas disponibles que dicen más que las palabras, y redescubrimos este mundo, que repito, hace un millón de años era accesible a nuestros abuelos, y hace mil años o dos mil era inmediato. Somos nosotros que lo hemos perdido, y hay que recuperarlo. Y además es de ensueño, y además yo desafío a lo que hemos dicho hoy, notar que son palabras al fin y al cabo, pero palabras que evocan sentimientos. ¿Verdad que estas palabras, si te dejas un poco, te despiertan al niño que llevas dentro y te conmueven? Es el mundo simple, es como es nuestro mundo. Y hay palabras, hay gente que habla una hora de economía, por ejemplo, y es preciso y exacto, pero no te conmueve nada. Como tengas un millón o dos en el banco en peligro, te importa. ¿Ves? No te toca adentro, te informa, pero nada más. En cambio las palabras que echan mano de símbolos, poco a poco se meten dentro de ti, y la chopera se pone a temblar y dices, ¿qué me está pasando? Es el símbolo, es nuestro mundo. O sea que esta gente lo entendió perfectamente. Uy, ya lo creo. Y más cosas que hay que decir de San Lucas, conociendo su iglesia, que ya la conocemos un poco, sabes incluso contra quién iba. No tanto como los que no están, cuanto los que estaban. Estaban judíos, orgullosos de su prosapia. Y San Lucas dice, pues no, no, de los vuestros no había nada, tu abuelo no estaba, ¿eh? Tu abuelo no estaba. Y tu rey tampoco, y tus sabios tampoco. Por ahí no viene. Es como si nos dijeran hoy, tú eres cristiano, ¿verdad? Bien, pues como decía aquella señora, tú eres cristiano de verdad. Pues tus abuelos de la Edad Media no estaban demasiado en Belén, ¿eh? Y tus papas un poco no. Eso te está diciendo San Lucas. Bueno, Feliz Navidad. Muchas gracias.